Y si, ¿qué tal es mi gente? Bienvenidos a un nuevo videón, bien molón y en el día de hoy vamos con el cocodrilo Sacamuelas, vamos con Renekton y lo llevo con Ignite, no con Teleport. Tenemos un matchup muy favorable, vamos contra un Yone y lo que me he propuesto en esta partida, oye, ¿por qué estoy más naranja que un Dorito? No sé, no sé, creo que es la luz, disculpenme, hoy estoy anaranjado o salido así. Y lo que es mi intención en esta partida, ¿vale? Va a ser intentar acabar lo más rápido posible, ¿vale? Tienen una composición que nos meten en un outscale por todos los lados, línea por línea. Yone me autoescalea, Field Sticks con una ultimate puede ganar una partida, este tío el Jace también autoescalea, Smulder ya sabéis que el Night Game es lo que es, y Nami pues también ha escalado un montón ahora de support. Entonces tenemos que acabar la partida rápido, ¿vale? Eso es una de las razones por las que voy con el Ignite. Y voy a intentar abusar en línea todo lo que pueda aprovechando el matchup, ¿vale? O cómo lo haría yo, bueno, cómo lo haría yo, no, cómo lo voy a hacer yo. Va a intentar ganar una partida rápido, apretando, ¿vale? En la que el rival va a tener que, bueno, no hacer mucho y sobrevivir. Este tipo de composiciones, este tipo de picks siempre son los que yo menos recomiendo para subir Elo porque, bueno, son los que requieren que tengamos unos conocimientos mucho más avanzados, que no cometamos tantos errores, que tengamos que estar mucho más concentrados. Y, bueno, a la larga pues puede pasarnos algo de factura, la verdad. Yo siempre, ya sabéis que os voy a recomendar, yo siempre preferiría ser el Jone para que te hagas una idea, ¿vale? Donde hago lo que está haciendo este tío, que lo está haciendo muy bien, ceder un par de minions al principio. Y ya veis que el tío está a gustísimo, sabiendo que con tres objetos me acabará ganando, aunque sí es cierto que me podría estar cogiendo alguna pelea más. Y en mi equipo está empezando a snowbolear por abajo, pero cuidado porque... Sus kills siempre cuentan mucho más que las nuestras. Hoy va a fallar el canon, como siempre. Y ya estáis viendo que en Smolder pues ha puesto 2-0, que nunca es plato de buen gusto. Lo bueno es que hemos matado a Field Sticks en su jungla de abajo, lo cual significa que ahora estará en su jungla de arriba. Yo me voy a quedar, ¿vale? Creo que podemos sobrevivir al 2 contra 1. Igualmente mi Graves está ya paseando hacia arriba, hacia la top lane. Y vamos a ver qué vergas. Después de haber claseado esta wave, ¿vale? Ahora este Slupus hacia nosotros pues va a acabar llegando. Y aquí tendría que estar mi jungla para gankear arriba. Bueno, no ha pasado nada en top lane, nadie ha visto nada. Yo prefiero no opinar sobre lo que acabo de ver. Y nuestro jungla ha cometido ya uno de los primeros errores. Que, bueno, dos en este caso. Primero no ha formeado su jungla y segundo ha ido a invadir sin presión. Y ahora mi Graves va por detrás en campamentos. Ha forzado a que mi medio se mueva. Mi medio ha perdido un montón de vida y ha perdido un montón de presión. Y bueno, pues ya veis que esto puede ser muy problemático. Porque también venimos de bold lane a verla liado. Este tío se asustó. Tiró un TP bajo su torre. No estaba jugando nada mal la línea, pero se ha acojonado. A ver aquí. Vale, el tío quiere asegurarse que la wave crasea. No quiere ni tradearme. Yo le quiero quitar ahí simplemente el bomb plating. Vale, no tiene más vuelta de hoja. Vale, no pasa nada. De momento nosotros vamos bastante bien. Vamos 10 minions arriba. Y este matchup cuando real, real, realmente es duro es a partir de nuestro 6. Vale, le metemos un palizón al Johnny ahí. Que es sublime. De hecho, ya somos nivel 6. Y de hecho, Yone no sé dónde coño se ha metido. Va a ser ese tipo de jugador. Es un cagón. Bueno, me puedo dar el lujazo de pegarle estos trades bajo la torreta. Y ahora con mis CDs le vamos a aliviar, ¿vale? Sí, de hecho está muerto. No hay problema. Igualmente reaccionó relativamente rápido el cabrón, ¿eh? Y luego a la R raudo y veloz. Muy bien, aquí nos aseguramos que la oleada crasea. Sacamos una plaquita. Le sacamos 20 minions. Y lo que os digo. Vamos full, full, full a snowbolear. Y ahora es cuando Yone está en la parte más incómoda, te diría. La que, bueno, su jungla arriba no tiene nada que hacer porque no tiene jungla. Se la hemos invadido. Él tiene un slow push, no tiene flash y pierde el uno contra uno. Esta situación es muy jodida en top lane. Y él ahora aquí va a tener que buscar crasear. Bajo cualquier circunstancia. Por eso yo aquí le tradeo, ¿vale? Le tradeo para que no le dé tiempo a que esta oleada se crasee. Y esta wave que está llegando, pues, va a tenerla congelada, ¿verdad? Muy bien. Y ahora voy a tener mi ultimate en 18 segundos. Voy a asegurar yo de pillarme el kill. Muy bien. Muy enganqueado. Lo ha visto bastante claro mi jungla aquí. Estaba bastante claro. Está mi bolding sufriendo. Está jugando muy bien mi bolding. Va super fedeada. Pero quiero decir que está sufriendo de que no paran de irles todo el mundo. Ha ido a su medio y se ha muerto. Mira que ha re sobrevivido. Y ahora aquí vamos a hacer un clásico que le gusta mucho al lupas. Que es que su top por aquí ya no va a pasar, ¿vale? Su top por aquí ya no va a pasar. Ya te lo adelanto. Y ahora aquí, pues, nada. Pillaremos otra placa. Aunque, claro, no sé muy bien cuándo va a tener el teleport mi colega. Porque hizo la mierda esa que hizo al principio. Su equipo. Pues va a contestar con dragón. La crossplay. El grave sigue quitando más y más campamentos. Lo cual me parece bastante bien. Nosotros ya tenemos nuestro primer ítem. Tenemos nuestro eclipse. Y a partir del eclipse. Pues Renekton es, pues, obviamente es mucho más duro, ¿no? En el uno contra uno. Ya te digo que el momento brillante de Renekton es ese mid game sobre todo. El early game de Renekton no está tan bien como la gente cree, ¿vale? Sobre todo el mid game. Cuando Renekton tiene un objeto. Cuando Renekton tiene dos objetos. Es un puto bicharraco. Este momento es el que más quieres con Renekton. Ese momento en el que vas bien farmeado. Tienes eclipse. Mira, 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 mira esto. Mira qué despropósito. No voy a usar el Fortnite, obviamente. Sé que está muerto. Pero fíjate que es que Johnny ya en este punto hemos snoboleado nuestra línea. Y el pobrecito aquí ya no puede hacer nada. También os digo. Hemos snoboleado nuestra línea. Esa es la parte fácil, entre muchas comillas, ¿vale? Ganar top lane con un matcha bueno. No es tan complicado. Lo complicado viene después. ¿Cómo vamos a snobolear la partida? ¿Cómo vamos a generar ventaja? Aunque de momento mi equipo no parece que lo esté necesitando. Vale. De momento vamos a colarnos por aquí. Vamos a poner aquí una guarda. Vamos a chequear los groups. Que no es del Fidel. ¡Gracias! Esto lo hago yo solo. Una pena. Como que pillara un kill ahí, pero... Está muy bien. Igualmente. Bien rotado. Nos está yendo todo este tiempo el Fidel Sticks. Decidió ultear en el Graves. No fue su mejor idea. Veis a lo que me refería, que Renekton en este momento es donde quiere pelearse. O sea... No está ni cerca. Me ha pegado contra todos ahí. No está ni cerca. Podía flashear hacia adelante y más aún teniendo el Ignite. Es que es muy fuerte en este momento. Hemos tirado torre en medio. Cojonudo. También la vamos a tirar en top lane. Estoy viendo al John a venir. Este guard nos da un montón de información. Se va a ir ya, ¿vale? O sea que actuemos rápido. Vamos a puchar esta oleada. Y nosotros nos queremos ir de aquí cuanto antes cagando leches. Aseguramos los groups. Ahí están. Muy bien. Y a ver a por qué vamos. Oh, mira, no. Hablando de Snowball. Interesante. No tengo teleport. ¿Vale? Y al no tener teleport, estoy tan cerca de mi objeto. De mi segundo objeto, que va a ser. O cuchilla. O soy Genostera. Que ahora veremos que nos vamos a quedar. Aquí el rival va a reconocer que nosotros nos hemos baqueado. Porque es lo natural. Porque tenemos mucho oro. Lo que sería lo obvio. Pero le vamos a hacer una chiseada. Entonces Johnny va a pusear esto muy tranquilo. Pensando que no hay nadie. Aquí un grave error de Graves. Que bueno, le voy a dejar el kill. Ahí está. Ha sido querer matar muy rápido. Ha tirado esa W. Le dio la información a Johnny por dónde escapar. Porque Johnny iba a seguir escapando hacia su torre. Y ahí se habría encontrado con Graves de Boca. Y lo habría rematado él mismo. Pero bueno. Eso es un pequeño detallito. Como os decía, le hacemos una chiseada. Nos cargamos nuestro tempo. Porque no tenemos teleport. Pero sacamos un kill. Y ahora tenemos segundo objeto asegurado. He optado por el Sojin. Vale. He estado mirando un poquito por encima. Y considero que esta partida lo que más nos va a beneficiar va a ser el Sojin. Tenía dudas cuando había el firmamento desgarrado. Pero igualmente creo que Sojin es aún mejor. Así que vamos con el de una. ¿Es probable que a lo mejor me haga el corta sendas esta partida? Probable. Son bastante escurridizos los rivales. O sea que nos puede venir bien. Esta pelea la voy a coger. Bueno, no. Porque este tío se va a ir one shoteado. Vale. Nos van a meter el Fear. Tengo todavía la Q doble. Tranquilidad. Eso es. Y esta es la clave del porque el Sojin. ¿Veis que ahí he podido tirar muy rápidamente otra vez mis habilidades? SCDR extra. Ha sido muy, muy, muy clave. Y ahora la partida está completamente snowpoleada. Al menos por nuestra parte. Parece que por parte de mi ADK también. La verdad. Pero en caso de que fuera una partida más normalita. En la que mi ADK va normal. ¿Vale? Como el suyo. 2-3. O 3-2. Bueno. Pues estaríamos nosotros 8-0 en top lane con far por minuto. Que de hecho no voy far por minuto. Me acabo de dar cuenta. Es usted un comino. Es usted un comino. Sí que nada. Causas. Bastante. Bastante bien. Bastante fácil. Un matchup ok. Un matchup muy sencillito. Y una partida muy rápida. Me ha sabido a poco. Así que yo creo que vamos a ir con otra. Y tú. ¿Cómo estás mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Bien molón. Y en el día de hoy. Me apetecía. No hay ninguna otra razón. Me apetecía traer a la fioga. A la francesa. Que hace mucho que no la traemos. Había que me empiquear. Y me he dicho. ¿Por qué no? ¿Eh? Pues que no. Pero ¿y si sí? Pues sí. Así que sí. Así que vamos con Fiora. Nos han contestado con un Yasuo. Y vamos a ver qué tal esta línea. No quiero hablar especialmente del campeón. Ni quiero enseñaros nada nuevo. Simplemente. Bueno. Me apetecía. Ya os lo he dicho. Si es cierto que vamos a aprovechar. Y vamos a traerla con la build de la sanguinaria. Que no la hemos traído. Aunque ya ha pasado bastante tiempo. Desde que esta build ya. Se ha convertido en algo más normal. Pero bueno. Para los despistados. Que lo sepan. Que ahora Fiora. Se buildea también con este objeto. Que nos da aún más robo de vida. Entre la hidra. La pasiva de Fiora. Y bueno. La sanguinaria. Pues estás full de vida. Todo. Todo. Todo el rato. Y es un coñazo. Pelear contra nosotros. Y mira. Como punto curioso. Vamos contra una composición. Casi casi full AP. Menos el propio Yasuo. Que es el único AD de su equipo. Pues todos los demás son APs. Tío. O sea que curioso esto. Está jugando un nivel 1. Interesante mi brother. Está jugando un nivel 1. Que está tryhardeándoselo mi bro. Pues has fallado la Q. Y te ha salido. Regulinch el trade. Ha jugado relativamente bien. Safe. Intentando pokear con Qs. Pero no ha respetado mi nivel 2 de ventaja. Y bueno. Pues. Le cayó palizón. Igualmente cuidado. Mi colega va con pies veloces. Vemos que ha salido la tercera oleada. Esto ya es un normal en la top lane. Hemos stackeado 3 waves. Es la canon. Tiene que recoger todo bajo torre. Vamos a aprovechar. Y hacer un cheater recall. El famosísimo cheater recall. ¿Por qué se hace? Pues fíjate. Como yo ahora mismo arriba. Tengo que esperar a que esta wave se puse hacia mí. Estaría en una posición realmente complicada a nivel de gankeos. ¿No? En la top lane. Y como no pierdo excesivamente mucho. De hecho prácticamente no pierdes nada. Yo voy a volver a la línea. Después de que hayan pasado las 3 primeras waves nada más. Con una preferencia. Que es a lo que te da el oro más o menos. Cuando farmeas todo casi perfecto. Eran 19. Yo llevo 15. He troleado. Y fíjate. Tenemos la oleada perfecta. Con el clear de mi jungla terminado. Joder. Oye que ni pintado eh. Que este gankeo no siempre va a ser tan cantoso. ¿No? Tan. Bueno. Cantoso no. La palabra sería tan bien telegrafiado. Pero fíjate como es algo perfecto. Una buena gestión de la oleada. Y ahora no pusiaríamos esto nunca. Sino que lo dejamos aquí congelado. Yasuo está obligado a tepear. Y nosotros ya veníamos con ítem de ventaja ¿verdad? Por el tema del cheater. Entonces fíjate. Yasuo nos ha copiado el tema de la preferencia. Interesante elección. Me voy a comer esto a propósito. Y este trail a mi me sale rentable ¿vale? Porque él ya ha gastado teleport. Y ha gastado su poción. Y yo mantengo mi TP. Ahí no tiro al parry. Porque porque no lo sepa. El muro de Yasuo te para el parry. Entonces el Yasuo sabe cosas. Que parece que este tío sabe cosas. Vaya. Le deja vendidísimo. Y aquí haríamos lo propio. Vamos a recoger nuestra oleada abajo. Torre. Súper tranquilos. Esquivando las Qs estas. Graciosas. Que me quiere tirar mi Yasuo. Y aquí él está obligado a harpushear. Yo me voy a quedar. Me voy a quedar porque si no uso mal mi parry nunca. No me debería poder divear. Y ahora en la canon wave. Él está obligado a harpushear. Pero no le va a dar tiempo. Porque es la canon. Fijaos. 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 Y ahora el tío se ha puesto nervioso. Ha troleado. Y ahora el solito tiene mal la wave. Va a perder esta oleada. Que ha intentado harpushear. Y ya está. Esto ha sido por ansia del Yasuo. Un ansias. Es decir. Le quiero cortar el back. Porque si no estoy jodido. Pues me has cortado el back. Y ahora estás aún más jodido. Ahora con esta oleada. Nosotros no tenemos la capacidad de pusear rápido. Vale. Realmente. Porque el tío la pusea muy lento. Y se slow pusea hacia Yasuo. ¿No? Entonces tarde o temprano esta wave va a estar en una posición incómoda para nosotros. Aquí a lo que a mí me gusta hacer es simplemente lasgitear todo lo que pueda. Recordamos que tengo ventaja de teleport. Y lo suyo sería intentar meter esta wave bajo torre. Esta oleada está quedada con la anterior. ¿Veis que yo tengo mucho más minions que la oleada de Yasuo? ¿No? Pues sería meter esta oleada bajo torre. Lo que pasa es que aquí Yasuo tiene una buena ventaja de objetos. Y lo que debería haber estado haciendo ha sido pelearme el craseo. ¿Vale? Y no lo hace. Mira. Fíjate. Él aquí va a congelar. Vale. Si no lo hace, vaqueamos. Si lo hace, muy fácil. Vaqueamos y te pegamos. Y ahora venimos nosotros con aún más ventaja de objetos sobre él. ¿Sabéis, no? Ese es como el setflow. Él ahora va a dejar aquí la oleada, pues eso, freeze. O debería dejar la freeze. No cojas place por arriba, ten cuidado. Y ahora yo he comprado ya mi tiamat. Lo cual ya me va a permitir constantemente pulsar al Yasuo y molestarlo. Y además el tiamat es un objeto que me gusta mucho contra Yasuo porque ya vais a ver que aunque golpea la wave, le quito la pasiva del escudo. Entonces le jode un montón a Yasuo. Yasuo suele ganar mucho los trades iniciales por el tema de la pasiva del escudo que va ganando cuando se mueve. Pero es muy sencillo de quitar así. Ahí lo veis. Se lo quitamos realmente fácil. Ahí se ha visto claramente como el tío me puede parar el parry con el tornado. Con el tornado no, con el muro, que estoy yo tonto. Y aquí simplemente pues nada, un duelo mecánico. Como voy tan acelerado, pues se lo ha ganado sin mayor problema. Vale, muy bien, lupas. Y ahora, ¿qué hacemos en esta situación? Has matado. Yasuo no tiene teleport. Es la canon. Aquí podemos hacer mil y una cosas. Yo siempre os voy a recomendar que juguéis de la forma 6. Grasheamos esta oleada, pillamos una placa y vaqueamos. También podríamos meternos entre dos torres, proxifarmear, hacer mil y una historias. Pero yo, de corazón, para que saquéis la mayor productividad a la top lane a nivel medio, ¿vale? Sin cosas muy, muy complicadas, sería esto. He craseado, le he sacado una placa. La oleada al haber craseado ahora esta wave, veis, que se pusea para mí. Es decir, que entonces esta wave que está viniendo, que está por aquí, se va a juntar antes con la suya que con la mía. Y va a generarme un slow push hacia mí. O sea, de verdad, el lol es muy sencillo cuando entendemos el tema de las oleadas. Yo, de verdad, intento explicarlo de la mejor forma posible. Y soy muy pesado con ello, pero porque prometo que para ganar una fase de líneas, el 80% de la fase de líneas son las oleadas. En top lane, por lo menos, siempre hablo desde mi rol, ¿vale? También es verdad que top lane es el rol que más necesitas entender el wave management, el control de las oleadas. No entiendo muy bien dónde está Yasuo. Creo que nuestro colega se ha enfadado un poco. Vale, parece que Yasuo, pues, simplemente ha hecho rage kit. Se ha tilteado. En el caso del que Yasuo se ha ido a FK, que tiene toda la pinta, no os voy a engañar. Dejaré solamente la primera parte de esta partida porque creo que ha sido una explicación muy concisa y muy clara. Y no voy a dejar todo esto porque ahora vais a verme a mí puseando, tirando torres. Y supongo que se rendirán cuanto antes, entonces supongo que es una tontería. Igualmente, yo sigo grabando y si hay alguna acción interesante, pues la podemos comentar, ¿sabéis? ¿Qué juego hizo Willyrex? ¡Responde! Ah, mira, esto sí que es interesante. Es un simple comentario que dejo así. Si alguna vez os pasa esto, de que seamos realistas y objetivos, ¿vale? Que dejemos tonterías aparte de... Eres un ego lupas. Si te pone contra un tío que es mucho mejor que tú, como es el caso este del Yasuo, y te pega la paliza que te he pegado, no os vayáis a FK. O sea, bueno, cada uno que haga lo que quiera. Pero yo, cuando a mí esto me ha pasado, porque yo también he sido malo, de hecho soy muy malo. Es una cosa importante que no se nos tiene que olvidar a ninguno. Todo lo que estemos por debajo de Challenger somos malos, chicos, lo siento mucho. Pero bueno, soy menos malo que el Yasuo este. En el momento que te pega en esta paliza, aprovecha y disfruta de la paliza. Me explico. Juega la partida, intenta empaparte de lo que está haciendo el rival y aprende de lo que está haciendo. E intenta, pues, calcarlo, de alguna forma. Pero bueno, ese es el rollo. Espero que les haya gustado. Un besito en el Siempre Sucio. Y nos vemos en el próximo.